de que al seno de la sesión extraordinaria de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la Secretaría, representada por el diputado Federico Rangel Lozano, ha pedido un tiempo de dos horas para poder analizar debidamente un acuerdo que se ha planteado, les informamos que vamos a declarar un receso de dos horas para poder terminar la reunión de la Comisión de Gobierno Interno y reanudar con nuestra sesión en el planteamiento que les estaremos presentando al término de estas dos horas. Les agradecemos su comprensión. Adelante, diputado. Gracias. Con el permiso de la Presidenta y de los integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeros diputados, nada más un favor, Presidenta, que nos apeguemos a los tiempos, o sea, lo digo por los compañeros o particularmente por el coordinador, si están pidiendo dos horas y son las 8.50, pues que nos apeguemos a los tiempos que están pidiendo, yo creo que si es menos de las dos horas es mucho mejor, pero si los estamos esperando después, tres, cuatro horas, pues tampoco sería lo prudente ni lo justo. Esa es la petición muy mesurada. Agradezco la precisión que me hacen. Entonces se declara un receso hasta las 10.50 horas de este mismo día, 22 de octubre. Muchas gracias. Les agradecemos su comprensión. Buenas noches. Se reanuda la sesión, se reanuda la sesión y conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales y a fin de conceder el uso de la palabra al diputado que desea hacerlo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 158 del reglamento de nuestra ley, solicito pasen a inscribirse con los secretarios a fin de registrar su participación. Con fundamento en el artículo 29 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al diputado Riul Rivera Gutiérrez me suple en la presidencia a efecto de que la suscrita haga uso de la palabra. Gracias. 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 La falta de costumbre. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Presento a consideración de esta asamblea el siguiente acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. La Comisión de la 58ª Legislatura de la 58ª Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 47, 48, 56, 58, 83, fracción primera y 84, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativa del Poder Legislativa del Poder Legislativa del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente acuerdo de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Primero, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia emitida con fecha 22 de octubre de 2015, en el expediente SUP-JRC-678-2015 y acumulados, resolvió anular la elección para gobernador del Estado de Colima, estando esta soberanía a la espera de la notificación correspondiente. Segundo, considerando que la presente legislatura se instaló formalmente el día 1º de octubre del año que transcurre, además de que el numeral 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo nos faculta para instalar las comisiones durante el transcurso del mes de octubre, es que a la fecha las comisiones legislativas para el oportuno despacho de los asuntos que corresponde conocer al Honorable Congreso del Estado, aún no han sido instaladas, y en consecuencia, estamos ante la necesidad de nombrar la integración de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, lo anterior para que lleve a cabo el procedimiento establecido por el artículo 204 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, en lo que se refiere a la constitución del Congreso del Estado de Colima en colegio electoral, para elegir al gobernador interino y expedir la convocatoria para la elección extraordinaria de gobernador constitucional del Estado de Colima, y definir el calendario de la misma. Tercero, que como consecuencia de la anulación de la elección antes señalada, y considerando que lo señalado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima dispone que cuando por cualquier motivo la elección de gobernador no estuviera hecha y publicada para el día 1 de noviembre en que debe efectuarse la renovación, como es el caso que nos ocupa, el Congreso nombrará un interino tal y como lo dispone el artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Por todo lo anteriormente expuesto es que se emite el siguiente acuerdo. Único, se integra la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes de la siguiente manera. Presidente, diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Secretario, diputado Crispín Guerra Cárdenas. Secretario, diputado Héctor Magaña Lara. Transitorio, único, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su expedición. El gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. Firman por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios su servidora, Marta Leticia Sosa Gobea, como presidenta, y el diputado Federico Rangel Lozano, como secretario. Los suscritos iniciadores solicitamos muy atentamente a esta Asamblea que, con fundamento en lo establecido por el artículo 48 de nuestra Constitución y 86 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, por tratarse de un asunto con carácter de urgente y que no amerita mayor examen, se dispense el trámite legislativo y se apruebe en la presente sesión. De considerarlo, solicitamos que ponga ya a consideración y discusión del Pleno esta solicitud de dispensar de todo trámite el acuerdo que acabamos de presentar. Por su atención, muchas gracias. Señoras y señores diputados, derivado de la solicitud formulada por la diputada Marta Sosa y por las razones por ella misma expuestas, se somete a la consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. ¿Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea serlo? Tiene la palabra el diputado Luis Ladino. Con su permiso. Nada más una observación por ahí, es que le pusieron diputada a uno de los secretarios. Nada más para que se corrija y le pongan diputado. No vaya a haber algún problema de género después. Gracias. ¿Cuánto? Nada más, diputado. ¿A quién fue? Bueno, es que le pusieron diputada a Crispingerra. No, pues por favor. Echa la aclaración. ¿Alguna otra diputada o diputado que desee hacer uso del micrófono? Bueno, en virtud de que no hay más participantes, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Por favor, de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Adelante, diputado. Sí, nada más un comentario. Hace unas sesiones, yo hacía la mención de decir cuántos a favor, cuántos en contra, y ha salido el caso. Tenemos creo que uno, uno o dos, uno, uno que no se encuentran, dos que no se encuentran en este momento, tres que no se encuentran. Entonces, creo que la votación sí se debería decir cuántos a favor, y en este caso, cuántas abstenciones. Muchas gracias. Se toma en cuenta el comentario del diputado. ¿Alguna otra diputada o diputado que desea hacer uso de la palabra? En virtud... Secretario, nada más hacer el favor de hacer la aclaración. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por todos los presentes en este momento. Gracias, secretario. Solicito a la secretaría, recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Gracias. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Adelante, señor diputado. Por favor. Paraña, por la afirmativa. Santiago, por la afirmativa. Entonces, por la afirmativa. María Rivera, por la afirmativa. María Vides, por la afirmativa. Rangel, por la afirmativa. Marta César, por la afirmativa. María Peña, por favor. Luis Carrino, por supuesto que sí. Adriana, por favor. Javier Ceballos, por favor. Norma Padilla, por favor. Adriana Regina, por favor. Irene Jiménez, por favor. Adriana Semilla, por favor. Edith Velasquez, por favor. Andreras, por favor. Marta Sosa, por favor. ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. Leticia Cepeda, a favor. Cristina Guerra, a favor. Río Rivera, a favor. Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. Informa que hay cero votos en contra. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. Para continuar con el orden del día, se clausura la presente sesión. No sin antes pedir a ustedes la autorización de forma económica para cancelar la reunión de trabajo prevista mañana con el director del Insubi, dadas las condiciones climatológicas que se están presentando en el Estado. Le pediría a la secretaría sea tan amable de poner a consideración esta cancelación y hacerla oportunamente del conocimiento del funcionario. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidente, que fue aprobada por los 22 diputados presentes. Continuando con el orden del día, se clausura esta sesión y se cita a los diputados y diputadas el día de mañana, sábado, perdón, pasado mañana, sábado, 24 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, rogándoles a ustedes por las condiciones que tenemos en el Estado, tomar las precauciones y las providencias necesarias por su traslado, sobre todo, a otros municipios. Y estaremos muy al pendiente de los reportes de protección civil. Muchas gracias. Se clausura la sesión, siendo las 11 de la noche con 40 minutos del día de su fecha. Gracias. Gracias.